Creo que la lectura es clara, la gente ha votado a un cambio, la gente se cansó de la inflación, se cansó de un montón de particulares y bueno, y cree que en mi ley puede estar esta solución. Nosotros, la verdad que en parte, primero y principal, creo que todo el arco político dirigencial tiene que sumar y hacer en lo posible que sea el mejor gobierno, que es lo que nos conviene a todos, pero bueno, no dejamos de preocuparnos por algunas cuestiones que ya rápidamente deslizó, que puede ser tocar los convenios colectivos de trabajo, hablar de una flexibilización laboral, ya no se escuchaba hablar de flexibilización laboral en este país desde los años 90, ni Macri avanzó en ese sentido. Así que en ese sentido, alerta, esperando, todavía no se ha dado ninguna charla con la cúpula gremial, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar de acá, pero lo único que deseo como argentino es que se rodee de la mejor gente y que bueno, hay que ver de lo que dice lo que puede hacer, lo digo en el sentido de que muchas de las reformas tienen que tener los votos dentro de ambas cámaras, donde hay un montón de representantes de todas las ideologías que tenemos en este país, donde vamos a ver qué se puede avanzar, qué no, pero bueno, me parece que es una madurez y una seriedad tratar de acompañar y que vaya lo mejor posible, eso lo descartamos. Ahora, cuando venga a vulnerar el derecho, donde se venga a avanzar sobre cuestiones que ya fueron conquistas que tenemos en el sector obrero, por supuesto que no lo vamos a hacer con una sonrisa en la cara. Ahora, cuando habla que va a eliminar el tema de la indemnización, nosotros los gremios de ninguna manera vamos a permitir que se elimine la indemnización, por lo menos de lo que están. De acá en adelante, si quieren hacer un plan, deberán discutirlo con los actores que hay que discutirlo y en esa discusión tienen que estar los gremios, pero me parece que hoy hay que tener cautela, hay que llamar a la tranquilidad. Yo sigo convencido que el país se lo saca con un gran acuerdo nacional y no con más grieta, y la verdad que lo que yo veo que por lo menos en las primeras declaraciones, más que nada en su entorno, se está fomentando una grieta, ojalá que me equivoco, ojalá que no sea así y ojalá que se pueda lograr una gran unión nacional que es lo que necesitamos todos los argentinos, necesitamos paz. Así que en este momento bajar los niveles de agresión, bajar los niveles de enojo de todos, no hay que estar enojado y hay que ver cómo salimos para adelante todos juntos. Julio, ¿crees que ya no va a haber obra pública volcada hacia Villa Constitución, hacia el departamento? Bueno, esa es una de las cosas que nos preocupan, que de hecho ya se dijo que va a haber cero obra pública, entonces bueno, por eso digo que las palabras después cuando uno entra a la realidad es donde se empieza a poner complejo el tema, o sea, vos fijate lo que ha crecido Villa en estos últimos años a pesar de la excelente gestión que ha hecho Jorge, la gestión que he hecho yo en el ente portuario, pero también el mayor crecimiento de la ciudad y lo más importante que se ha hecho es en obra pública, no solamente en Villa Constitución, en la provincia, en Nación, en cada uno de los municipios que tiene este país, en cada una de las provincias uno vive la obra pública y hay mucha gente y más de un millón de trabajadores que viven de esa obra pública, de hecho tenemos un caso muy cercano, a Sindar el 80% de su producción es a la obra pública, cuántas contratistas, cuántas empresas hay que trabajan, entonces decir que no va a haber más obra pública y la verdad que después vamos a tener que ver qué hacemos con esa cantidad de gente que va a quedar sin trabajo. ¿Cómo crees que se va a reconfigurar el peronismo con anuncios que ha hecho Sergio Massa de que comienza una nueva etapa política y demás? Bueno, me parece que quedó claro dentro del movimiento que se necesita un gran recambio, me parece que hay actores que no pueden de ninguna manera más hablar o opinar de peronismo porque gran parte de eso, de lo que no han solucionado es que no hayan llevado hasta esta situación, creo que Sergio Massa hay que cuidarlo, me parece que es lo mejor que tenemos y lo más potable de cara a armar una oposición, eso lo digo a modo personal y me parece que hay algunos actores, tanto provinciales como nacionales, que la verdad deberían correrse, que hace muchos años que están y que estuvieron al mando y nos llevaron a esta situación, así que me parece que se viene una renovación, un recambio que va a ser muy interesante y tiene que venir gente nueva, tiene que venir gente nueva porque también es eso lo que la gente votó. Hoy veía un escrito donde decía la gente no se volvió nazi, como dicen algunos, paremos muchachos, la gente no se volvió de derecha, la gente está votando porque hubo un hartazgo y porque hubo soluciones que no llegaron, entonces esa gente cuando haya una alternativa de nuevo realmente peronista, donde haya una alternativa para poder solucionar los problemas, esa gente va a volver, por eso hoy me parece que lo más importante es calmarnos, entender que se votó a algo distinto y hay que respetar, estamos en democracia y fue una votación que salió excelente, se agitaron los fantasmas del fraude y todas esas pavadas que hacen innecesarios y la gente es lo que votó. Y hay algo, una diferencia que no la tuvimos con el macrismo, el macrismo dijo que iba a hacer un montón de cosas que después no hizo, ahora si hay alguien que dijo todo lo que iba a hacer, a mi ley, a mi ley dijo que iba a gastar gasto público, dijo todo lo que dijo que iba a hacer, la gente lo sabe y la gente lo votó y ahora bueno, vamos a ver cómo arranca.